Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver la ecuación de la hipérbola. Empecemos por recordar quién es la hipérbola. Entonces, para la hipérbola necesitamos dos focos, el foco 1 y el foco 2. Y decimos que un punto está en la hipérbola, sí, cuando restamos las distancias de un foco a otro, o sea, esta menos esta, nos da una longitud fija, en este caso 2A. ¿Ok? Entonces, para que un punto XY pertenezca a la hipérbola con focos en F1 y F2, debe cumplir esta ecuación, o sea, que la diferencia entre las distancias sea 2A. Donde dijimos A era un número fijo. Así como en la ecuación de elipse vamos a facilitar las cuentas, pensando que la hipérbola tiene sus focos en el eje X y su centro en el origen. Vamos a ver cómo quedaría entonces. Aquí estamos en el eje X y el centro tiene coordenadas 0,0. Para saber quién es A y quién es C, vamos a pensar que estamos parados en este punto, en el vértice 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la distancia al foco 1? La distancia al foco 1 es todo esto de aquí, ¿sí? Y la distancia al foco 2 es este chiquito de aquí. Si restamos la distancia 2, o sea, la distancia del punto al foco 2, estaríamos restando este cachito de aquí, ¿sí? Entonces, nos quedaría que la diferencia de las distancias es, y voy a cambiar de color, este cacho de aquí. ¿Ok? Esto sabemos que tiene que ser 2A. Por lo tanto, del centro al vértice, la distancia es la mitad de 2A, es decir, A. Tal como tenía aquí abajo en naranja, pero ya hice mi rayadero. Ahora, C es la distancia del centro al foco en el eje X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la ordenada del foco? Sería 0, menos C. La del otro foco sería 0, C. Entonces, después de ubicar nuestra hipérbola donde queremos, vamos a ver cómo nos quedaría esta ecuación, que es la que tienen que cumplir los puntos para estar en la hipérbola. Entonces, la distancia del punto al foco 1. Aquí está mi punto XY, y aquí está el foco 1, aquí está el punto XY y mi foco 1. Muy bien. Entonces, ahora voy a aplicar la definición de distancia, que... Ahí está. Muy bien. Y ahora, esta está restando, pasa al otro lado, sumando. Aquí lo que hago es elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Entonces, se me va esta raíz, y aquí tengo que desarrollar el binomio. Entonces, es el cuadrado del primero, el doble del producto de ambos, y el cuadrado del segundo. Ahí nada más quité la raíz. Y luego voy a eliminar términos semejantes, pero primero tengo que elevar este cuadrado. Ok? Entonces, el cuadrado de X es X cuadrada, el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo, o sea, C cuadrada, esta Y cuadrada, ahí sí queda tal cual. Y también voy a desarrollar este de este lado. Entonces, me queda X cuadrada menos 2XC, más el cuadrado de C, y esta Y se queda así como estaba. Y ahora sí, eliminamos términos semejantes. Entonces, esta se va con esta, la C cuadrada, se va con la C cuadrada, la H cuadrada, se va con la H cuadrada, y qué es lo que me quedó? Me queda esta 2XC, y también me queda esta de aquí. Entonces, está negativa, va a pasar positiva, 2 y 2, me van a dar 4XC. Y este término, que no había tocado para nada, así se queda tal cual. Mi siguiente paso va a ser, este, cancelar los 4XC. Entonces, los cancelo, y voy a pasar esta cuadrada para el otro lado, está sumando, va a pasar restando. Ahí está. Este lado lo dejaría así, pero ya acuérdense que dividimos entre 4. Entonces, se me queda de esta manera. Ahora, elevo ambos lados al cuadrado, ok? Entonces, es el cuadrado de este, aquí está. El doble del producto de ambos, ahí está. Y luego el cuadrado del último. Y a este lado, al cuadrado, pues me queda cuadrada, y el cuadrado de una raíz, pues le quite la raíz nada más. Nos habíamos quedado justo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es desarrollar este cuadrado de aquí adentro. Entonces, este lado se quedó tal cual, y desarrollamos este cuadrado, nos da esto. Vamos a distribuirla en la cuadrada. Entonces, la pongo este lado, lo dejé tal cual, y aquí distribuyo en la cuadrada, ok? Ahora, vamos a eliminar término semejante. Entonces, se va este con este. Vamos a poner constantes de un lado y variables del otro. Entonces, esta está positiva, me viene negativa. Esta está positiva, viene negativa. Esta aquí estaba, ahí se queda. Esta de este lado, aquí estaba, aquí se queda. Y esta es pura constante, esta positiva, viene negativa. Ahora, vamos a notarnos que en este lado, tengo en los dos términos una x cuadrada, pues la factorizo, ok? Y el término con la y cuadrada, se queda ahí solito. Bueno, no solito, o sea, lo dejo igual. Ahora, de este lado también tengo una cuadrada que puedo factorizar, pues la factorizo, no me quedo con las ganas. Y luego lo que voy a hacer es dividir entre esta constante, ¿sí? Entonces, esto entre esto, pues me da 1. Y aquí, como dividí entre este producto, pero ya tenía uno de los factores, abajo nomás me queda el a cuadrada. El menos sigue estando ahí. Y aquí ya tengo otra vez uno de los factores, que es el a cuadrada. Entonces, abajo me va a quedar el c cuadrada menos a cuadrada. Ok. Una vez que ya estamos en esta ecuación, vamos a fijarnos en quién es c cuadrada menos a cuadrada. Bueno, entonces, vamos a recordar que c es mayor que a, ¿sí? Muy bien. Entonces, como c es mayor que a o a es menor que c, sus cuadrados preservan esta desigualdad. Entonces, cuando yo resto a cuadrada a c cuadrada, me queda un número no negativo, ¿ok? Por lo tanto, es el cuadrado de algún otro número que yo no conozco. A este número le voy a llamar b, ¿sí? Entonces, lo que obtuve es que esta diferencia, como es un número positivo, es el cuadrado de alguien a quien decidí llamar b. Entonces, voy a sustituir en esta ecuación que ya teníamos. Y listo. Entonces, aquí, en vez de poner esto, pongo la b cuadrada, ¿sí? Y qué es lo que me queda? Me queda justamente esta igualdad, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación para una hipérbola con centro en el origen y focos en el eje x. Y listo, chicos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!